Automóviles Lanzarote, concesionario oficial de Toyota, te invita esta semana en el Centro Comercial Marina Lanzarote a la primera exposición de coches Toyotas Owlette, unos vehículos de ocasión seminuevo a precios increíbles desde 4.600 euros. Una oportunidad única que si está pensando en comprar un coche podrá acercarse hasta este domingo 17 de marzo de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde en la zona central de Marina Lanzarote y podrás recibir toda la información que desee sobre estos coches Toyota.